En este retiro para mujeres en Alabama, quiero que noten qué bonito pudimos trabajar en el mismo espíritu. Había momentos como estos que el Señor me inspiraba cantos, canto espontáneo, y si ustedes notan al fondo, ella se escucha todavía orando o hablando, pero en una forma muy tranquila, muy suave, muy en el fondo. Porque cuando sucede que el que está orando no sabe discernir esos momentos, esas inspiraciones del espíritu cuando da cantos nuevos, lo que sucede es que esto se vuelve una pelea de perros y gatos, y quita la paz no solamente a los que estamos sirviendo, sino que a las ovejas. Muchas ovejas llegan con problemas emocionales, con heridas, y a veces perturba ese relajo de a ver quién grita más. No se trata de eso, se trata de ser obedientes al espíritu. Todos debemos saber cuándo hacernos para atrás, cuándo meternos en la fila. Me ha pasado en pocos lugares, generalmente no sucede, o estoy teniendo un cántico nuevo, y el que está predicando cree tenerlo también, o se mete a decir, y repítanlo varias veces, y no deja que fluya todo el canto como el Señor quiere. Recalco eso, los líderes, los predicadores, los músicos, tendemos a querer nuestros quince o cinco minutos de gloria, y esto en el Señor no puede pasar, porque es para bien de la asamblea, para bien de las ovejas. Si ustedes notan aquí en estos cantos, el Señor los fue usando para sanar, ustedes no se imaginan cómo sanó corazones a través de estos cantos y de la oración de mi hermana. Así que se los quiero compartir con mucho cariño, si tienen el tiempo, escúchenlo un poquito, véanlo, y para que vean qué bonito es trabajar en equipo, qué bonito es cuando en el Señor nadie quiere sobresalir sobre nadie, sino que sabemos todos cuándo callar, cuándo actuar, cuándo orar, cuándo participar. Dios les bendiga y les dejo este video. Dios les bendiga y les bendiga y les bendiga y les bendiga. Dios les bendiga y les bendiga. El alma del Espíritu, el alma del Espíritu, eres la gente de la que quiere ver, eres la gente de la que quiere ver. El alma del Espíritu, el alma del Espíritu, el alma del Espíritu, eres la gente de la que quiere ver. El alma del Espíritu, el alma del Espíritu, el alma del Espíritu. El alma del Espíritu, el alma del Espíritu, el alma del Espíritu. El alma del Espíritu, el alma del Espíritu, el alma del Espíritu. El alma del Espíritu, el alma del Espíritu, el alma del Espíritu. 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 El alma del Espíritu. El alma del Espíritu. Es un río De alta vida Por donde corres A ser De alta vida Hay un río Correndo en mí Para que alta vida Quiero entrar de ti Oh Jesús Hay un río Es un río De vida De alta De tu corazón Soñó Este río Este río Es sano y libre Y de alta vida Y de alta vida Y de alta vida Bueno Más Y de alta vida Gracias Gracias.